Meregrino Escucha mis palabras Cuando se acaba el amor La vida pasa de largo No tienes nada que decir Ni te alimentas de pasado Cuando se acaba el amor Da lo mismo día o noche Dormes a ráfagas y vas Ciego y perdido Sin control y cuesta abajo Te obsesiona recordar Cosas iluminas Y te apetece ni odiar Camina solo como un lobo Siempre alegre y sin poder llorar Y el futuro es como un tren Que nunca para En la estación donde tú estás Tienes un témpano de hielo En el sitio del corazón Cuando se acaba el amor Hasta lo dulce está de amargo Échate menos el sabor Mojado de su cuerpo Desnudo Sabes mujer Se ha ido el amor Nos hicimos la guerra Y perdimos los dos Rejo ¡Muy Nasty! ¡Muy Nasty! Cuando se acaba el amor, la casa se te cae encima Busca culpables y te vuelves tan violento como fuego y gasolina Y te imaginas que ella está con otro ahora mientras tú fumas en el bar Quieres ponerla contra el muro, desnudarla y verla volar Cuando se acaba el amor, eres igual que un perro hambriento Quédate el alma si le dan migajas de calor y un poco de aliento Cuando se acaba el amor, hasta lo dulce sabe amargo Échate menos el sabor, mojado de su cuerpo, desnudo Cuando se acaba el amor, la casa se te cae encima Busca culpables y te vuelves tan violento como fuego y gasolina Cuando se acaba el amor, no, 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 no Échate menos el sabor, mojado de su cuerpo, desnudo No, 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 no Mererí es iluminado como fuego, desnudo No, 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 no no Medellín, tú, pánculas, mojado de su cuerpo y gasolina Llueve y está mojada la carretera Qué largo es el camino, qué larga espera Kilómetros pasando, pensando en ella Qué noche, qué silencio, si ella supiera Que estoy corriendo, pensando en ella Las luces de los coches que van pasando El ruido de camiones acelerando No hay gente por la calle y está lloviendo Los pueblos del camino y están durmiendo Y yo corriendo, pensando en ella Sigo en la carretera buscándote Al final del camino te encontraré Y aceleré Los bares a estas horas están cerrando Hoteles de parejas siempre esperando Un tren me cruza el paso, es largo y lento Me comen la cabeza los pensamientos Pensando en ella Pensando en ella Pensando en ella Sigo en la carretera buscándote Al final del camino te encontraré Y aceleré Y aceleré Pensando, imaginando Mi duda aumenta Me salgo de una curva Me salgo de una curva Sin darme cuenta La aguja marca La aguja marca Ciento cuarenta Sigo en la carretera buscándote Al final del camino te encontraré Y aceleré Llueve y está mojada La carretera Y yo sintiendo celos Pensando en ella Perdido entre la duda Y la neblina Me estoy quedando solo Sin gasolina Llueve y está mojada La carretera Y yo sintiendo celos De sus ojeras Llueve y está mojada La carretera No sé si está con otro Si yo supiera Llueve y está mojada La carretera Es noche y en silencio De larga espera Y para que te vuelvas a enamorar Y con la misma calidad de siempre Tres de la mañana Tres de la mañana Y ha grabado Solo otra vez Y no se tan mal Tres de la mañana Tres de la mañana Y no sé si está con otro Tres de la mañana Mañana más no poder, hoy se llena, descubran mis días sin ver. Me dan ganas de gritar, no aguanto más. Vivir así es morir, es morir. Me dan ganas de gritar, no aguanto más. El sol de gris se pinta así, no estás aquí. Más de media, nuestra casa discográfica, presenta a los cinco titanes, desde la domina región de Chile, peregrinos, tenemos, tenemos, ánimo a mi gente. Se ha vuelto costumbre verte en cada rincón, aún siento tus manos sosteniendo este amor. Dime amor, porque fue que todo acabó, y el zorro y no viene, y ya no sé qué hacer. La rutina duele, hace daño, lo sé. Ay, 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 corazón, ya no vas a volver. A mis brazos, que te extrañan a más no poder, hoy se llenan de sombras, mis días sin ver. Me dan ganas de gritar, no aguanto más. Vivir así es morir, es morir. Me dan ganas de gritar, no aguanto más. Me dan ganas de gris, el sol de gris se pinta así, no estás aquí. Agradecemos a toda la gente, del norte, centro y sur de nuestro país, porque seguimos entregando los éxitos, que a ti te gusta bailar. Solo cinco titanes, peregrinos. Me dan ganas de gritar, no aguanto más. Me dan ganas de gritar, no aguanto más. Me dan ganas, el sol de gris se pinta así, no estás aquí. Tres de la mañana, bocadillo sin café, fría madrugada y aquí solo otra vez. Yo valoro a la mujer, por nacer de una mujer, y aún te amo en mi peor momento. Nadie puede comprender, mi religión por mi querer. Tú eres mi diosa y yo por ti hasta muero. En cualquier momento, 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 en cualquier momento. Soy capaz de lo incapaz, por fin y cielo, hago un pacto con el diablo y me ofrezco. Mi alma entrega sin pensar en mi futuro, se ha de ser por no perder tu amor. He regalado a mi sangre y mi fortuna, me hago astronauta para llevarte a la luna. Cuando sea como seas, si deseas, por mirar un mar profundo. Siento una velita en mi armario, luego regresa mi corazón. Porque eres mi santa y solamente creyó en ti, mi amor. ¡Ale, ladío, mira! ¡Ay, ay, 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 ay! Eres mi santa, mi santa. ¡Ay, ay, 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 ay! Con bendito da mi fe, me arrodillo a tu merced. Y aunque hable, nunca me arrepiento. Mi sacramento fue en tu cama, bautizándome en tus amas. Por ti hay uno y no me importa el tiempo. Yo no sé pelear, pero por ti es posible que desafíes de un león si me lo pides. Me convierto en tu ter santo, eres quien manda en este humilde corazón. Mi devoción por vos siempre pondré primero. Hay otro hombre que te ame como yo creo. Eres sangre celestial, mi pan y vino. Y en tu templo quiero morir. Te entiendo una velita en mi armario, luego rezo mi corazón. Porque eres mi santa y solamente creo en Dios y en ti, mi amor. Te entiendo una velita en mi armario, luego rezo mi corazón. Porque eres mi santa y solamente creo en Dios. Y en vos. Te entiendo una velita en mi armario, luego rezo mi corazón. Y siempre se entiendo una velita en mi armario, luego rezo mi corazón. Te uní que señalaba y usted necesita esto en su vida. Aposté los sentimientos y jugué a fuego lento con amor Me enfrenté a la conveniencia olvidando su indolencia, ay, fue mi error Un complejo de quijotes fui llevando este derroche en mal, a ver Y ante la ruleta rusa mi rival que está las putas, sí, sí aprovechó Y como ven, fui un ángel con buena juición Me lanzé a quien más ropa y ella me venció Perdí, jugué con una diabla que es experta en estos juegos del amor Y perdí, sus pichas y barajas no le fallan, más no tiene compasión Perdí, no fui el primero ni último que pierde Y si ella retornara y se conmueve, la reto a otro duelo Y en la revancha vuelvo y pierdo el corazón Les presento Mi acorde Llora, guitarra, llora Y como ven, soy un ángel con buena juición Perdí, me lanzé a quien más ropa y ella me venció Perdí, jugué con una diabla que es experta en estos juegos del amor Perdí, sus pichas y barajas no le fallan, más no tiene compasión Perdí, no fui el primero ni último que pierde Y si ella retornara y se conmueve, la reto a otro duelo Y en la revancha vuelvo y pierdo el corazón Pelegrino 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 Me siento tan distinto, es que el destino me ha alejado de tus brazos Que no entiendo, ven conmigo, yo te amo Vuelve mi amor, se está muriendo mi corazón Vuelve mi amor, necesito tu amor Como quisiera estar contigo, volver a estar contigo Por favor no digas que no Como quisiera estar contigo, volver a estar contigo Por favor no digas que no Ven ábreme la puerta y déjame entrar Que aquí mi corazón te vino a platicar Lo mucho que te extraña y no para de llorar Por favor mami déjame entrar Quiero amarte, vámonos de aquí a platicar en otra parte Donde estemos solos y yo pueda abrazarte Yo quiero besarte y llenarte de romance Que seas mi baby por siempre Chiquita mía Chiquita mía, for you, smile, bye Me siento tan distinto, es que el destino me ha alejado de tus brazos Que no entiendo, ven conmigo, yo te amo Vuelve mi amor, se está muriendo mi corazón Vuelve mi amor, necesito tu amor Como quisiera estar contigo, volver a estar contigo Eres la fuerza de este amor Como quisiera estar contigo, volver a estar contigo Por favor no digas que no Ay no, no digas que se terminó Que nuestro amor se acabó Que ese amor ya se murió Y que no, que lo nuestro se terminó Que lo nuestro se acabó Que me siento tan distinto, es que el destino me ha alejado De tus brazos, que lo entiendo, ven conmigo, yo te amo Vuelve mi amor, se está muriendo mi corazón Vuelve mi amor, necesito tu amor Como quisiera estar contigo, volver a estar contigo Eres la fuerza de este amor Como quisiera estar contigo, volver a estar contigo Por favor no digas que no Para que nunca me dejes llamar Tu eterno enamorado Ya cuando el sol apague la noche Me vestiré Me vestiré, me llevaré este silencio De tu respiración, de tu amor Que se duerme mirando a otro lado Ay de fresco quisiera, olvidarte quisiera Ojalá demasiado Ah, dime por qué Dime por qué, dime por qué Ah, dime por qué, dime por qué Dime por qué Unas horas conmigo, otro instante con él Luego vuelves llorando, no te quiero perder ¿Qué pasa por ti? ¿Qué pasa por ti? ¿Quién eres mujer? Oye amor, ya no ríes igual Ya no vistes, ya no hablas igual No caminas, no piensas igual Ya no eres tú la mujer que yo amaba Dime por qué, dime por qué Ah, solo dime por qué Dime por qué Vacías las calles, despiertan conmigo Más que un gran amor Perdiste un amigo Las flores se secan Las cartas se queman Los besos se cambian Estoy siempre en mi cama Sentada, has llorado Tal vez demasiado Unas horas conmigo Otro instante con él Luego vuelves llorando, no te quiero Perder ¿Qué pasa por ti? ¿Quién eres mujer? Oye amor, ya no ríes igual Ya no vistes, ya no hablas igual No caminas, no piensas igual Ya no eres tú la mujer que yo amaba Oye amor, tu conciencia no está Tu perfume ni tu sinceridad Tu dulzura, tu dulzura, tu reloj Ya no está, ya no eres tú la mujer que yo amaba Dime por qué, dime por qué Solo dime por qué 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 Eres quien cuide tus sueños, y cuando tu estés despierta, el que te ayude a tener luz Yo te prometo una luna desnuda, que sea testigo de nuestra locura Que al final de nuestros días nos va a sobrar una sombra, que no cortará más flores Solo por adornar otras, que confundirá tus manos con las mías Yo te prometo amor, que eres lo más bonito que he visto en mi vida Yo podría prometerte el mundo, tu prométeme una madruga Pa' cantarte por compa y segundo, mientras tu me bailas como Lady Gaga Prometo amor, que solamente yo tengo en mi mente, pedirte una noche Porque no necesitaré más que el muelle de San Blas, sonando en nuestro coche Si te das la oportunidad de corazón, de que nos besemos a solas Tu vida será una canción, buena o mala suoma Queremos saludar a toda esa gente maravillosa que nos sigue Argentina, Zapala, Junín, Comodoro, Rivadá, Viadro Yo te prometo que yo, jamás te haré una promesa Quien no pretenda cumplir, jamás pide a la francesa Yo te prometo una luna desnuda, que sea testigo de nuestra locura Que al final de nuestros días nos va a sobrar una sombra Que no cortará más flores, solo por adornar otras Que confundirás tus manos con las mías Yo te prometo amor, que eres lo más bonito que he visto en mi vida Yo podría prometerte el mundo, tu prométeme una madrugada Pa' cantarte por compa y segundo, mientras tu me bailas como Lady Gaga Prometo amor, que solamente yo tengo en mi mente pedirte una noche Porque no necesitaré más que el muelle de San Blas Sonando en nuestro coche Si te das la oportunidad de corazón, de que nos besemos a solas Tu vida será una canción, buena o mala suoma Porque cuando un hombre ama a una mujer Lo sabe desde el momento en que la ve Y no importa si algo falla o de la mano de quien vaya Si se ríe o si se calla Porque cuando un hombre ama a una mujer Es como si le empezara a parecer Que lleva tiempo dormido Pensando que estaba vivo Yo te prometo contigo Envejecer Y una vez más Para alegrar tu corazón Pelegrinos Tal vez debí llevarme de la gente Tal vez debí seguirte en la corriente Pero no enamorarme de ti Pero no ilusionarme de ti Tal vez te acercas no la razón Y yo al infarto de mi corazón Pero a veces la pasión se domina Y caes entre las garras del amor Perdido Perdido Y luz y desdición Perdido Aullando como lo venido Desesperado y sin razón Vencido Perdido De allí tu espanto Si he caído En el abismo del olvido Me enamoré de ti Y nunca fui correspondido Y ahora estoy perdido Y esta bien Sufriré mi amor Tomaré mi amor Pero hoy te juro por Dios Y no voy a llorar No voy a llorar por ti Ingrata Y que tú te hacías lo mismo Perdido Y solo fue una vez de paso Un nuevo mate Es un capricho Y ahora solo me ha dejado Perdido Y luz y desdición Perdido Aullando como lo venido Desesperado y sin razón Vencido Perdido Perdido De allí tu espanto Si he caído En el abismo del olvido Me enamoré de ti Y nunca fui correspondido Y ahora estoy perdido 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 Así, así, así Pero dañino Perdido Y luz y desdición Perdido Aullando como lo venido Desesperado y sin razón Vencido Perdido De allí tu espanto Si he caído En el abismo del olvido Me enamoré de ti Y nunca fui correspondido Y ahora estoy perdido Voy a él y pago doble Yo voy a él y pago doble ¡No pierdas! Ok, te he puesto todo mi sueldo Uh, podría ser Te he puesto todo mi sueldo Voy a él y pago doble ¡Ya no vas! Ok, profesor El hombre que habla con las manos Germán Doleo De allá de Perkenco ¡Suelta el ritmo! ¡Como aprendelo! Yo vacilar, a vacilar mi gente Todo el mundo verdad es de noche Estos son Los ciclos vitales de la Colombia Ok, mi gente Y los palmos arriba, arriba Sí, 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 sí Para que lo vacile Con sentimiento Para todos los caberijos de Chile Con cariño Peregrinos ¡Báramos! 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 ¡Como, como, 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 ¿diste? Caballo al azar, lucero Que porrigiero ¡Qué bueno fuiste! Ligeramente, ligeramente, primo ¡Bárate mucha carrera! ¡Bárate mucha carrera! Si bien recuerdo Nunca perdiste Y seguimos vacilando Jamás sufrí de derrota De costa a costa No fue mentira ¡Hasta que llegó esa! ¡Ella! ¡Vamos! ¡Hasta que llegó esa! ¡Ella! ¡Bárate! Para que perdieras Hasta la vida ¡Un poco, un poco, un poco, amistad! ¡Ándale, buenito! Caballo al azar, lucero Buen caballero Con una dama Suena, 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 suena la cumbia, 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 cumbia La fortuna de tu dueño ¡Bárate! Por cuerpo y medio ¡Bárate! ¡Bárate! Quedó en la nada ¡Un peligro! ¡Bárate! 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 ¡Esto! ¡Bárate! 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 Y de nuestra última producción musical Este es nuestro éxito Síguele con la cumbia, ¿ok? Y todo el mundo con las palmas arriba, arriba, arriba ¡Eso es! Sabor Iremos a cantar Se ven de privo Y esto dice Sí, sí, sí Puse un letrero en mi rancho Cuando lo estaba clavando ¿Cómo dice? Sentí ganas de llorar ¿Qué decía este letrero, primo? ¡Oye! Dice, se ven de un caballo Y me encuentro en un lago Y comenzó a renunciar Como si hubiera leído Como si hubiera entendido Que yo lo quería vender Y seguimos Seguimos, seguimos, seguimos Como que el menú sabía Lo que el letrero decía Y preguntaba por qué Y preguntaba por qué Y dice, y dice Tiene manchilada de blancas Tiene manchilada de blancas Las patas Y las enancas Le llega Le llega Le llega Le llega ¿Dónde, primo? Cándale, oñito Me llega Al pecho Su brujo El tata es cuarto de milla La nana una yegua fina Y él se parece Y él se parece a los dos ¿Dónde? 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 Sabe de silla y de nantes Vuelo brincando Las delantes Recordé un gran dolor En el alzallar el día Hoy me robé una mujer Era el amor de mi vida Le puse toda mi fe Era lo que más quería Y hoy fue lo que más lloré También ella era de silla Ya la llevé a devolver Que me perdone mi cuato Pero lo voy a vender Nomás lo miro y me acuerdo Que estallo el rabio otra vez Al clavar ese letrero Clavaba mi alma también Pero perdóname el tiempo ¡Pero, pera, 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 pera! ¡Dilice! ¡Vamos! ¡No quiero volverte a ver! ¿Y dónde está la fama Esta noche, mi gente? ¡Sube! ¡Sube la manito! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Esa! 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 ¡Bailaditos que el bantolamos! ¡Ay, hombre! ¡Otra vez! ¿Cómo, cómo, cómo, cómo dice? ¡Picaíto, picaíto, profe! ¡Picaíto! ¡Peregrinos, el amor en vivo! ¡Seguimos vacilando esta noche! ¡Ritmo, sabor! ¡Ok! ¡1, 2, 3! ¡Se acabó! ¡Ahí va! ¡Bien! ¡Muchísimas gracias! ¡Dios me los bendiga de antemano! Este es un debate de cinco Profesor, el que habla con las manos ¡Suelta el ritmo! ¡Come on! ¡Muchísimas gracias! Recuerda arriba! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Bien! ¡Pónale, primo! ¡Come, cómo, 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 cómo! ¡Con quién se quedará? ¡Como viste! He venido desde lejos A un debate a pelearme por ti Yo solo quiero ser tu dueño Ay mami, tu darío es solo mi feliz No soy mi feliz, soy cool de fin Es maquinaria, mi maquill No quiero ir a ese día ¿Cuál de nosotros? ¿Con quién te vas? Bueno, díganle mucho Oye, que la gente muy sincero Esta guerra yo la voy a ganar Te llaman el rey supremo Negra, bella, te quiero recordar Que tú me tienes, mi hijo de amor Con tu fuego queda la tentación Ay mami, que así de ya ¿Cuál de nosotros? ¿Con quién te vas? ¿Cómo? Será que rompas mi guitarra y la botella Alborracharme y cantarme a ti morena Un debate pa' que lejas tu marido Ay, somos cinco, pero vente contigo ¡Vamos! ¡Sígueme el ritmo! ¡Que va a tocar! ¡Suavecito! ¡Voy a amar, voy a amar, voy a amar, voy a amar, voy a amar! ¡Sube la palmita arriba, rí! ¡Sube la palmita, sí, sí, sí! ¡Sube la palmita arriba, rí! ¡Sube la palmita, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Ay, hombre! ¡Cántale a ella! ¡Dísele a ella, luchito por el corazón! ¡Como! ¡Como! Morenita consentida El luchito no ha venido a perder Y como soy un maquio de hombres Mis rivales no me pueden vencer Ay, yo no quiero la soledad ¡Sí! Este cuate no tiene quien te quiere más Dime, neneida Decide ya Cuate los otros ¿Con quién te vas? ¿Será que rozas mi guitarra y la poteña? A emborracharte y cantarte a ti, morena Un debate pa' que lejas tu marido Somos cinco, pero vente conmigo ¡Como! 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 Y las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba, 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 arriba Y el grito de las mujeres solteras Eso es todo lo que pueden gritar, señoritas El grito, el grito, el grito ¡Oye! ¡Piaza! Y un grito se llama ¡Ay! Ok, Daniel, suéltale tu ego Dísele ella, cántale ella, capitán del orco ¡Ey, princesa! Yo no le tengo miedo a nadie Y en esta batalla yo saldé ganador Mi corazón es el culpable Ay, que por ti tenga una pena de amor Tú, Dani, lo estás cantando De este grito y no me hagas un tanto Lina y difícil Eres mujer O quizás será Por tu timidez Ay, dime, mami Deciderá ¿Cuál de nosotros ¿Con quién te vas? Pero que rozas mi guitarra y la botella A emborracharte y cantarte a ti, morena Un debate pa' que elijas tu marido Somos cinco, pero vente conmigo Pero que rozas mi guitarra y la botella A emborracharte y cantarte a ti, morena Un debate pa' que elijas tu marido Somos cinco, pero vente conmigo Ok, vengan para acá muchachos Vengan para acá todos Luis Urrutia Quiero presentarles En los timbales El hombre cargado de los timbales De la percusión electrónica Luchito el máquina Luis Venega Fuerte el aplauso para Luchito El hombre que me acompaña A mi mano izquierda Su nombre Luis Urrutia El comandante El encargado del ánimo Fuerte el aplauso para Luchito El animador de Peregrinos del Amor Muchas gracias Este hombre que tengo a mi lado Su nombre Danilo Pereira El tecladista de Peregrinos del Amor El capitán del barco Capitaneando la nave Danilo Pereira Fuerte el aplauso para Danilo Pereira En la acordeón El profesor El terror de las mujeres Le dicen por ahí Y esta virgen Este hombre Para que ustedes sepan Hace un poquito Les voy a contar Él habla con las manos Dedos mágicos El talento culto Allá de Perkenco En la acordeón Y en el tercer teclado Germán Toledo Fuerte el aplauso para él Y en la voz principal Quien les habla Oscar Saldía Muchísimas gracias A mi público hermoso Nurmín de servidor Vos fuertes aplausos Chiquillos Miriam Usted mi amor Tiene la difícil misión De elegir Con cual de los cinco Se va a quedar Con cual de los cinco Se queda Con todos De nuevo De nuevo De nuevo De nuevo De nuevo ¿Cómo? Con todos Golosa Se queda con todos Nos la llevamos No le regalan Miren mi amor Espérenos por ahí Que en un ratito más La pasamos a buscar Y nos vamos a Los Ángeles Ok Es diez minutos más El aplauso para Miriam Muchísimas gracias Muchísimas gracias Reina Muchas gracias Una princesa El aplauso para ella Ahora Yo les decía Que este hombre habla Con las manos ¿Verdad? Ponte más adelante Ponte aquí Ponte aquí Profesor Yo les decía Que este hombre habla Con las manos Yo necesito que Que tú le des una Pequeña demostración A tu gente A tu público Nos puede complacer Nos puede complacer Este hombre habla Con las manos ¿Cómo? Ay, ay, ay Vamos a hacer Como que no escuchamos Eso Se puso nervioso Denle un aplauso Por favor Horten un aplauso Para que no se ponga nervioso Ok Esto de la televisión Te tiene Te tiene un poquito nervioso Vamos a hacerlo Vamos a hablar Tiene que ser Con un poquito más de energía Tiene que ser Con un poquito más de energía A ver One, two, three Come on, come on, come on Come on Y las caras sonidas Dejen que arriba Y la palma Y palma Y palma 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 Esta 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 Los cinco titanes De la cumbia Fuimos Somos Y seguiremos siendo Perivindos del amor Muchas gracias Cinco titanes Chao mi gente Dios los bendiga Chao 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 Muchas gracias Chao Que Dios nos bendiga Chao ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Si hay alguien que se oponga a esta ceremonia! ¡Suscríbete al canal! 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 Dios, no dejes que se lleven la mujer que tanto quiero Regresará a mi encuentro Padre, no permita esto Que de amor me estoy muriendo Ay, que veo en su mirada Ella que quiere amar Perdón, padre, yo no me puedo casar, yo no lo amo Es a mí y no a él De pura cautín, para el mundo entero El imperio De la cumbia latina Espero que con esto entiendas Que no hay otro hombre en la tierra Que te ame con las fuerzas Que te amo yo No, no, tú no te puedes casar Tú no me puedes dejar Yo te amo El hombre que de verdad quiere estar contigo Soy yo Angelino Angelino Hey baby Me fui Timbiel Y por lo tanto eso causó que hoy día mi corazón ya No siento nada Come on Y eso es Otro besito Otro besito musical Para que lo vacile mi gente Y seguimos, seguimos con la cumbia Como, como dice Y otra vez Rimo, sabor y sentimiento ¿Qué tal te va? ¿Cómo va a sentir tu mujer? Mira parece que fue ayer Cuando estaba a mi lado Y dime tú Si en este tiempo has conocido el amor Ese que dices que te faltó Mis preguntas se acabaron Y será, 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 será mejor Que te vayas Por favor Será mejor ¿Qué? Y olvidado Te he borrado Y ustedes cantan A media vuelta Y sigue el camino Que ya has avanzado Con este apellido Y déjame tranquilo Que cuando te miro Ya no siento nada Ya no siento nada Ahora me viene Con falsas promesas Inventando mi cuento Rompiendo mi regla Pero soy inmune A toda tu alma Ya no siento nada Y dices Ya no siento nada Así Levanta la mano arriba Levanta tu mano arriba Arriba Sube, sube, sube La palma Sube, sube, sube Así es Y el grito, el grito Mi gente Peregrinos de labor Haciéndote bailar No es la región No es la región Comuna de pura cautiva Cinco guitarras en la cumbia ¿Cómo dice Primo? O percibí Que ya no hacía falta aquí Que fue más grande el dolor El amor Se ha negado Esta vez Esta vez Soy más fuerte No sé si lo ves Si lo ves Que el grito Lo endurece Donde hacía Tanto daño ¡Vamos! Y será Y será Será, será, será Será mejor Que te vayas Por favor Será mejor Que olvidado Te borra mal La media vuelta Y sigue el camino Que ya se ha avanzado Con el que has venido Y déjame tranquilo Que cuando te miro Ya no siento nada Ya no siento nada Ahora me viene De los peregrinos De los peregrinos ¡Ven amor! ¡Ven! ¡Von se temeando! Porque sigue la cumbia Y sigue los cérdicos Y se aloje ¡Vamos a tirar! ¡Vamos a tirar! ¡Viviendo! Angelino, ¿cómo estás? Comandante Viajando, ¿qué hay? Apúrate, vente pronto Tu mujer se va a casar con otro ¡Tienes que evitarlo! ¡Imposible! Esto no sucederá Voy para allá Que ingrata ha sido la vida Que no me acaba de matar Jamás olvido ese día 15 de noviembre A las 12 del día La vi en el altar Precisamente cuando el padre Los unió Mi mundo colapsó al momento Su boda iba a parar Pero elegí que sea feliz Causando incrementar mi sufrimiento La vi en el altar Una diadema en su cabeza Ya que el novio se llevó lo que más quiero La imagen no puedo borrar Quiero sacar de mi memoria Su vestido blanco El anillo en su dedo Y el beso que no le di Si te vas Que seas muy feliz Peregrino Ella no dio despedida Ni me invitó a la catedral Por los chismosos Por los chismosos del pueblo Llegué hasta la iglesia Murieron mis sueños La vi en el altar Precisamente cuando el padre Los unió Mi mundo colapsó al momento Su boda iba a parar Pero elegí a la catedral Pero elegí que sea feliz Causando incrementar mi sufrimiento La vi en el altar La vi en el altar Nadie adema en su cabeza Ya que el novio se llevó lo que más quiero La imagen no puedo borrar Quiero sacar de mi memoria Su vestido blanco El anillo en su dedo Y el beso que no le di El beso que no le di Hey, no Contesta ¿Cómo te fue? No pude evitarlo No pude evitarlo Yo valoro la mujer Por una serie de una mujer Yo te amo en mi peor momento Nadie puede comprender Mi religión por tu querer Tú eres mi diosa Y yo por ti hasta muero En cualquier momento Momento, momento En cualquier momento Solo para que ustedes sepan Los artistas también sentimos pena Sufrimos del corazón Claro Como por ejemplo Yo hoy día quiero compartir con ustedes Que tengo una pena en mi corazón Ando buscando aquí en Pinto Una mujer que me ame y que me cure mis heridas Una, una, una mami rica que me ame, que me cuide el corazón Luchito, dímelo Me duele, me duele, me duele, me duele mi corazóncito Una señorita, una sola mujer que me levante la mano arriba Que me dé sentimientos Y que en la noche escondidas En su cama y en lo oscuro O en el camarín Detrás del escenario Ponte ahí Pasemos un buen momento Soy capaz de escapar por mi misión Abumbando con el diablo y depresión Mi alma entera sin pensar en mi futuro Se me sirve por no perder tu amor Te regalo toda mi sangre y mi fortuna Mi amor yo no te voy a llevarte a la luna Cuando sea, como sea, si desea Porque nada un mal profundo Me siento una avenida en mi hermano Con esa enamoración ¿Cómo dice? Sí Porque eres mi santa y solamente creo en Dios y en ti, mi amor ¡Vale, Darío, mira! Ay, 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 ay ¿Cómo dice? Con buen pitón a mi fe Mi arrodillo en tu percera ¡Luchito! Yo que amé nunca me arrepiento Mi sacramento fue en tu cama Va hundizándome en tu sal agua Porque hay uno y no me importa el tiempo En cualquier momento, momento, momento ¡Luchito! Yo no sé pelear, pero por qué es posible Quienes a mí es tu león si me lo pides Y confiérate en tu tensión en el final En este humilde corazón Mi devoción forma siempre por ser primero No hay otro hombre que te ame como yo creo Tu hundizándome celestial mi panidí Y en tu templo quiero vivir Siento una venida en mi armario Por eso una oración ¡Así es! ¡Como! Porque eres mi santa y solamente creo en Dios Siento en mi amor ¡Y cantamos todo! Siento una venida en mi armario Por eso una oración ¡Rrrr! ¡No! Porque eres mi santa y solamente creo en Dios Y en Pinto también creo esta noche ¡Ya arriba la palma, mi gente! ¡Todo el mundo! ¡Aquí dos palmas! ¡Subrimos las palmas y tus pies de arriba! ¡Sí! 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 Ok, mi gente! ¡Ese es la copia! ¡De los cinco titanes! ¡Desde la novena región de Chile! ¡Peregrinos! ¡Termos! ¡Termos! Los teclados de Davido Pereira Suena, dice ¡Como menos! Apoté los sentimientos Y jugué a fuego lento con amor Y me prendí a la competencia Olvidando su influencia ¡Ay! Fue mi error Con complejo de Quijote Fui llevando este derroche En tu mar A peor Y ante la ruleta rusa Mi rival Que está en las dudas Y Se aprovechó Y como ven Soy una mujer Con buena intuición Me la enseñó A quemar ropa Y ella Me venció ¡Y ganamos todos! ¡Peregrinos! ¡Peregrinos! Jugué con una diable Que se enverete En esos juegos del amor ¡Peregrinos! Y perdí Perdí Sus billes y barajas No le fallan Más no tiene compasión ¡Otra vez! ¡Peregrinos! ¡Peregrinos! No fui el primero Ni último Que pierde Y si ella retoró Y se conmueve La retó Otro duelo Y en la revancha Volvivieron Corazón Y levantamos La manito arriba De aquí Para allá De aquí Para allá De aquí Para allá De aquí De aquí Para allá Así es Con sentimiento ¿Cómo, cómo, cómo, cómo dice? Que sí seguimos Tráctito Tráctito Esto Y unídece y arraig Usted Necesita No sufrir Y a ver ¿Cómo, cómo? ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! Y os cantamos Y dice Y como vendo Soy un ángel Con buena intuición ¡Muy bien! Me la enseñé A quemar ropa Y ella me venció ¿Cómo le dice? ¡Peregrinos! ¡Peregrinos! Jugué con una diabla Que se espere De esos juegos Del amor Perdí Perdí Sus billas Y barajas Donde falla Más contiene Compasión ¡Vamos! Perdí Perdí No fui el primero Ni último Que pierde Y si ella retorna Y se convueve Le retó otro ruido Y en la rebancha Vuelve y vienes En el corazón ¡Ajuda mi gente! Y levantamos La mano arriba ¿Ok? Todo el mundo Con las palmas Arriba Arriba ¡Esta! 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 Y así nos vamos Oja Con sentimientos Rivo Conmigo mi gente Perdí Perdí Jugué con una diabla Que se espere En esos juegos Del amor Perdí Sus billas La rebancha Hoy viene En el corazón Sube la mano arriba De lado, de lado, de lado 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 Conmigo brincando 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 El flujo mi gente Si el grito El grito Esta noche Muchas gracias Un grito Bendiciones Dios me lo bendiga Ya no me dejare Una próxima oportunidad Dios me lo bendiga Sube la mano Bien arriba 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 Así 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 Chao 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 Mi gente linda Dios me lo bendiga Muchas gracias Gracias a la gente El sonido Nuestro staff Sergio Vázquez A nuestros sonidistas Camarones Juan Muchas gracias Este es un debate de cinco Profesor el que habla con las manos Suelta el ritmo Come on Y esto es Y hemos venido de muy tiempo A peleado por ella Mira al profesor Como le hace el ritmo Y todo el mundo Con las palmas arriba Mi gente arriba Eh 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 Y esto He venido desde lejos A un debate a penarme por ti Solo quiero ser tu dueño Ay mami tu daño Es un hombre conmigo No soy mi police El school de fin ¿Cómo? Es magicaria Que hay aquí No soy mi familia O Es idea ¿Cuál de nosotros? ¿Con quién te vas? Díganle mucho Oye Quiero a ti Te voy sincero Esta guerra Yo la voy a ganar Te llamaré el rey supremo Negra, bella Te quiero recordar Que tú me tienes Loco de amor No No pruebo fuego Quiero la tentación Ay Dime mami Decide ya ¿Cuál de nosotros? ¿Con quién te vas? Será que rompas mi guitarra Y la botella Vuelvo a recharme Y cantarme a ti morena Un debate Pa' que lejas tu marido Ay Somos cinco Pero vente contigo ¡Dime mami! ¡Vamos! Sígueme al ritmo Que hermano de amor Suavecito Sube la palmita arriba, rí Sube la palmita, sí, sí, sí Sube la palmita arriba, rí Sube la palmita, sí, sí, sí Ok, ok Dísele a ella Luchito por el corazón Morenita consentida, el luchito no ha venido a perder Y como soy un baño de hombres, mis rivales no me pueden vencer Ay, yo no quiero la soledad, de este cuate no tiene quien te quiere más Dime Nereida, decide ya, cual de los otros, con quien te vas Será que rosa es mi guitarra y la voz niña, a emborracharte y cantarte aquí morena Un debate pa' que elijas tu marido, somos cinco pero vente conmigo Y las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba, arriba, arriba Y el grito de las mujeres sugera Eso es todo lo que pueden gritar señoritas El grito, el grito, el grito Yo no le tengo miedo a nadie y en esta batalla yo salve ganador No razón no es el culpable, hay que por ti tenga una pena de amor Tú de mí lo estás cantando Y tú y no me hagas un tanto linda y difícil Eres mujer o quizás será por tu timidez Ay dime mami, decide ya, cual de los otros, con quien te vas Pero a que rosa es mi guitarra y la voz niña, a emborracharte y cantarte aquí morena Un debate pa' que elijas tu marido, somos cinco pero vente conmigo Ok, vengan para acá muchachos, vengan para acá todos Luis Urrutia, quiero presentarles en los timales El hombre encargado de los timales, de la percusión electrónica, Luchito el máquina Luis Venega, fuerte el aplauso para Luchito El hombre que me acompaña a mi mano izquierda Su nombre Luis Urrutia, el comandante, el encargado del ánimo Fuerte el aplauso para Luchito el animador de peregrinos del amor Muchas gracias Este hombre que tengo a mi lado, su nombre es Danilo Pereira El tecladista de peregrinos del amor, el capitán del barco, capitaneando la nave Danilo Pereira, fuerte el aplauso para Danilo Pereira El acordeón, el profesor, el terror de las mujeres, le dicen por ahí Y esta virgen Este hombre, para que ustedes sepan, hace un poquito le voy a contar, él habla con las manos Dedos mágicos, el talento culto allá de Perkenco El acordeón y en el tercer teclado, Germán Toledo, fuerte el aplauso para él Y la voz principal, quien les habla, Oscar Saldía Muchísimas gracias a mi público hermoso, Nolmín de Servidor ¡Vos fuertes aplausos, chiquillos! Miriam, usted mi amor, tiene la difícil misión de elegir con cuál de los cinco se va a quedar ¿Con cuál de los cinco se queda? Con todos De nuevo, de nuevo, de nuevo, ¿cómo? Con todos Golosa, se queda con todos Nos la llevamos, no le regalan Miriam, mi amor, espérenos por ahí que en un ratito más la pasamos a buscar y nos vamos a Los Ángeles Ok, así que después El aplauso para Miriam, muchísimas gracias mi amor, muchísimas gracias Reina Muchas gracias Una princesa, el aplauso para ella Ahora Yo le decía que este hombre habla con las manos, ¿verdad? Ponte más adelante, ponte aquí Ponte aquí, profesor Yo le decía que este hombre habla con las manos Yo necesito que tú le des una pequeña demostración a tu gente, a tu público Nos puede complacer Nos puede complacer Este hombre habla con las manos, ¿cómo? Vamos a hacer como que no escuchamos eso, se puso nervioso Denle un aplauso, por favor, fuerte un aplauso para que no se ponga nervioso Ok, esto de la televisión te tiene un poquito nervioso Vamos a hacer como que no Tiene que ser con un poquito más de energía, tiene que ser con un poquito más de energía A ver One, two, three, come on, come on, come on, come on Y las parras son de la dejen de arriba Y las parras, y parras, y parras, y parras, parras, parras ¡Esta, esta, esta! Los cinco titanes de la cumbia Fuimos, somos, y seguiremos siendo Perivinos del amor ¡Muchas gracias, mi gente! ¡Chao, mi gente! ¡Listo, Dios los bendiga! ¡Chao, chao, 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 chao! ¡Muchas gracias! ¡Chao, Milton! ¡Chao, chao! ¡Que Dios los bendiga! ¡Chao! 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 ¡Chao, coño! ¡Chao, voces! ¡Ay! Gracias por ver el video.